De una vez por todas, el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa Aguirre, debería aclarar las dudas que hay sobre su honorabilidad a menos de que considere que la ciudadanía de Guanajuato no merezca una declaratoria de parte del señalado. Así lo recriminó el diputado local Enrique Alba Martínez luego de que el fiscal se negó a hablar ante los representantes de los medios de comunicación sobre las investigaciones que hay en su contra y que el presidente López Obrador también haya hecho evidentes. No podemos tener a un fiscal soberbio que considere que el pueblo de Guanajuato no merezca información o una declaración de Samarripa y al contrario se escude en que no dará comentarios, refirió Alba Martínez. El pueblo de Guanajuato, que es a quien se debe, merece una aclaración a menos que el señor suponga que la ciudadanía no es merecedora de escucharlo. Y es que ante una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera sobre Carlos Samarripa, este día se encontró ante los medios de comunicación y evadió las preguntas de los periodistas como si escondiera la verdad. El congresista de Morena sostuvo que se requieren respuestas, la ciudadanía merece que le hablen con la verdad y el fiscal carnal tuvo esa oportunidad. Lamentablemente, demostró dos cosas, desprecio a la ciudadanía y que solo obedece a otros intereses. Finalmente, el morenista reiteró que esa soberbia fue de tal magnitud que cuando le preguntan si estaría dispuesto a debatir con el presidente, dijo que si el señor quiere, ahí está. Es una falta de respeto a la investidura presidencial y a la ciudadanía.